Hola, soy yo, te he llamado porque Quiero decirte que yo me marcho No sé, no sé a dónde Yo solo quiero irme lejos Irme muy lejos de ti Rencor no te guardo Por lo que me has hecho Aunque me vaya te prometo Pensar en ti, en ti siempre Cada momento de mi vida Saluda a los amigos y busca una excusa Inventa cualquier cosa, tú que sabes mentir Saluda también a quien te robó de mí Y dile que tal vez no volveré Quiero decirte No sé, no sé qué cosas Y creo que estoy llorando No, no hagas caso Solo, solo porque yo te amo Solo porque yo te amo Y yo te amo Adiós No sientas pena por mí Chao Solo, solo porque yo te amo Algo Noactual No No Don't No No CC por Antarctica Films Argentina